Llegamos a las tareas de la unidad 3. En este caso, vamos a ejercitar nuestras habilidades para modelizar matemáticamente un problema. Para ello, te vamos a proponer uno que debes resolver prestando atención a las fases de la modelización que sigues. Un applet es una pequeña aplicación que se ejecuta dentro de otra, por ejemplo, dentro de un navegador. Hay muchos applets dirigidos a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, la ciencia y la tecnología para los distintos niveles educativos. Además de ejecutarse de un navegador, también se pueden descargar o se pueden embeber en una página o en un blog. Te proponemos que analices uno que, desde tu punto de vista, pueda ser útil para promover el desarrollo de algunas facetas de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, y que compartas el resultado de tu trabajo con la comunidad del MOOC. Para terminar con las tareas de esta unidad, te proponemos que localices y describas un fenómeno natural o en el que haya mediación humana, por ejemplo, a través de objetos tecnológicos, y que pueda ser modalizado matemáticamente. Señala mediante qué modelo o nociones matemáticas puede interpretarse. Puedes abordar esta tarea de forma colaborativa con otros compañeros para llevar a cabo el trabajo entre todos. Para realizar esta tarea, te será de gran ayuda el trabajo realizado y compartido por los participantes en la unidad anterior, de ahí la importancia de que compartas tu trabajo en tu e-portfolio. Recuerda, si tienes perfiles en redes sociales, no olvides dar difusión a tus aportaciones con la etiqueta del curso hashtag STEMMOOC para que otros participantes puedan ver tu trabajo.